Música Me cuesta entenderla como este PJ que creo que no le importa a Mendoza, que no les importó Mendoza cuando tuvieron que votar en contra de los créditos que teníamos otorgado por el Vista. También queremos destacar a Mendoza como un lugar donde las instituciones son modernas, las instituciones son distintas, donde si tenemos 80 y pico, 84 legisladores que tenemos, ¿por qué no tener la mitad con representación de todos los departamentos? Porque no solamente se baja el costo, porque yo les podría decir la cantidad de escuelas y camas que podríamos ganar con esa reducción del costo, pero sí les puedo decir la empatía que van a ver los mendocinos. Con su gobierno y con su dirigencia que tendrían que tenerlas todas de decir, mire, la estamos pasando mal en este país, las cosas no están como queremos, pero mire, nosotros damos una señal desde la política, eso tiene un valor significativo muy grande. Pero aparte, nosotros decimos, ¿por qué votar cada dos años? ¿Por qué no elegir la gente que se dediquen a gobernar cuatro años y dejar de lado la politiquería, estar pensando en las elecciones? ¿Por qué no votar de decir quién gobierne, sea quien fuere, de ahora en más, no puede gastar más de lo que tiene sobre el equilibrio fiscal? ¿Por qué no votar que los municipios sean autónomos? Porque eso hace la calidad de los vecinos a mejores gestiones. Entonces, a mí me sorprende, realmente me sorprende porque ellos saben que hay amplio apoyo de toda la ciudadanía en esta reforma, en la cual yo me he excluido absolutamente de la reelección. Pero no yo, estamos diciendo que no va a haber reelección de gobernador, pero sí va a haber una limitación a los legisladores, para que no puedan haber esos legisladores que están 20, 30 años en una banca, para ser instituciones modernas. Y eso nos sirve a todo, porque se habla de Mendoza, que las instituciones son distintas. A este peronismo no le interesa Mendoza, lice y llanamente no le interesa Mendoza. Está gobernado por alguien que están ideologizados, les importa más la ideología, las políticas nacionales, pertenecer a algo fanáticamente cuando lo que tiene que primar es el sentido común. Porque están en un proyecto nacional, porque obedecen a otros intereses y no los intereses de la gente. Y esto les llega a la gente. Y esto nos prestigiaría esta reforma, no solamente en el país, sino también a nivel internacional. Nosotros vamos a seguir con la reforma, vamos a ir a explicar las comas, y vamos a ir al recinto y que voten en contra. Y yo quiero ver un argumento, porque en ese comunicadito que han hecho no hay un solo argumento que justifique esto que yo sí estoy explicando en este momento. ¿Por qué van a votar en contra? Porque creo que es una torpeza política de parte de ellos. Realmente a mí me indigna, porque yo quiero que Mendoza sea mejor.